Caray, caray, que le ha llovido en su milpita a Ernesto Cedillo Ponce de León, el mismo del error de diciembre, el mismo que hizo la deuda de los banqueros, deuda pública y nos cargó a todos el muertito, el mismo que privatizó los trenes de pasajeros, los ferrocarriles nacionales de México, y luego se fue a trabajar en una empresa a la misma que le vendió los ferrocarriles nacionales. Entonces, tiene pensión, el mismo que tiene una pensión del Banco de México, el mismo que tiene un poder prácticamente totalitario sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace 30 años, esto lo reveló Arturo Saldívar Lelo de la Rea, luego de que se diera cuenta que Ernesto Cedillo se fue de la lengua y los trabajadores del Poder Judicial pues andan engallados que ellos van a revertir todo esto, lo vamos a ver, no creo que puedan, pero esto se ha puesto por de más interesante. Luego de las declaraciones que hiciera Arturo Saldívar Lelo de la Rea sobre el tema relacionado con el Poder Judicial, la imposibilidad de que puedan emitir alguna acción, porque no pueden hacerlo, no está en condiciones de hacerlo, y porque esto los llevaría directamente a un juicio político a los que lo aprueben, y eso es una realidad, bueno, pues dice Arturo Saldívar que Ernesto Cedillo Ponce de León es uno de los patrones de Norma Piña, así reviró Arturo Saldívar, hace unos momentos, hace unas horas, muy alterado se escucha a Ernesto Cedillo con Ciro Gómez Leiva, sin argumentos despotrica y descalifica una reforma que le quita el control que directa e indirectamente ha tenido durante 30 años sobre el Poder Judicial Federal. Es decir, junto con personajes como Diego Fernández de Ceballos, este expresidente también ha tenido poder sobre jueces, magistrados y ministros. Y ahí aparece Isabel Miranda de Gualas, todos los que están a favor de la democracia pensamos lo mismo que señaló el doctor Arrezo de Arturo Saldívar. Pues bien, Isabel Miranda de Gualas también trae ahí sus pendientes con la justicia, solo que no ha llegado un fiscal eficiente. Y es que Cedillo dijo esto. Hace unos momentos aquí el expresidente de la Suprema Corte, colaborador nuestro, los Martes Arturo Saldívar, nos adelantó la información de que tienen en preparación, y lo presentarán, eso ya será decisión, el cuándo será decisión de la presidenta Sheinbaum, reformas profundas a las fiscalías y a la Defensoría Pública. Nos los dijo hace 30 minutos aquí Arturo Saldívar, Ernesto. Ese señor no me merece ningún respeto. Ese señor le faltó al respeto a la Corte y se comportó de la manera más indigna cuando era ministro y presidente de la Corte. Así que, qué bueno que esté pensando en eso. Seguramente es uno de los investigadores de este ataque al Poder Judicial. Hace unos momentos aquí el expresidente de la Suprema Corte, colaborador nuestro, los Martes Arturo Saldívar. Sí se enchiló, sí se enchiló Ernesto Cedillo Ponce León y dice Arturo Saldívar, muy alterados, escucha Ernesto Cedillo con Ciro Gómez. Sin argumentos, despotrica, descalifica una reforma que le quita el control que directa e indirectamente ha tenido durante 30 años sobre el Poder Judicial. Y no fue el único. La doctora Claudia Sheinbaum fue cuestionada respecto a este mismo tema hoy en su conferencia de prensa matutina. ¿Qué opina? Le preguntaron de lo que declaró Ernesto Cedillo Ponce de León. Así respondió la doctora Claudia Sheinbaum a esa pregunta. Es un representante del régimen de corrupción y privilegios. Y como tal opina. Y qué bueno que opina nadie. Para eso somos un país democrático. No coincido. Fíjense el argumento. Dicen que vamos al autoritarismo. Y al fin de la república. ¿Y se van a elegir los jueces por voto popular? O sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el Poder Judicial, representa autoritarismo. ¿No les parece una contradicción? Pues es una contradicción. Lo que planteamos es que el Poder Judicial hoy tiene mucha corrupción, nepotismo, y no representa los intereses de las y los mexicanos. Más que de un sector, en algunos casos. Yo en algún momento planteé que ahora el Poder Judicial, así como el Poder Ejecutivo separó el Poder Económico del Poder Político, ahora eso va a ocurrir en el Poder Judicial. Cada quien tiene una función. La impartición de justicia es el objetivo fundamental del Poder Judicial. La legislación es del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ejecuta planes, políticas, de gobierno, proyectos, estrategias. Pero ahora los tres van a ser electos por el pueblo. Entonces, ¿cómo que eso significa autoritarismo? Que ahora resulta que Morena va a poner a los jueces. Bueno, los va a poner al pueblo de México. Y va a haber un comité de cada poder que va a seleccionar a quienes van a participar en esa elección. Y al mismo tiempo, pues, cada quien con su autoridad moral, ¿no? Porque, a ver, FOA PROA, pues es el mejor ejemplo del vínculo entre el Poder Económico y el Poder Político. Porque no solamente fue un rescate bancario, estuvo lleno de corrupción. Una deuda que todavía seguimos pagando. Privatización de los ferrocarriles. ¿Qué nos dejó la privatización de los ferrocarriles? A México. Nada. Al revés. Se perdió muchísimo. Él quería privatizar en el 99 todo el sector eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad. Si no lo logró fue porque hubo una movilización social muy grande. Pero él quería privatizar la CPN. entre otros. Entonces, lo que pasa es, desde mi punto de vista, pues, es que no tienen voceros los adversarios, ¿no? Entonces, pues, ahora traen a Cedillo. Y se le respeta, ¿eh?, porque es un expresidente, se le respeta. Pero no coincidimos en su punto de vista. No tiene autoridad moral para hablar de México. En el sentido de democracia, en el sentido de honestidad, en el sentido de corrupción. Y no hablo de su persona en particular, sino lo que representó su sexenio. ¿Cómo repartieron en el Fobaproa? Está más que documentado. ¿Cómo quien no estaba en quiebra metió todo para que lo rescataran? ¿O triplicó su valor para que fuera a rescate, mientras que a los deudores no se les rescató? Entonces, en realidad, ellos representan un modelo económico, político, que es del pasado. Y nosotros no somos autoritarios. Si por algo luchamos, toda nuestra vida es por la democracia. Yo, desde jovencita, luché por la democracia en la universidad. Luchamos por la democracia desde el 88. Entonces, ¿cómo vamos a querer, ahora que accedemos a la presidencia de la República, ser autoritarios? Pues no. Lo que pasa es que nosotros visualizamos la democracia de una manera distinta. Y no, incluso lo dijo Lincoln. La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y hoy el pueblo de México está... Se siente reconocido. Entonces, no, no buscamos el autoritarismo, no buscamos el dedazo, no buscamos la unidad de pensamiento. No, lo que buscamos es la democracia. Bueno, ahí tiene las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum, que también le dio hasta para llevar a Ernesto Zedillo. Y es que se puso de... se puso de moda. Se puso de amodito para que le dieran su zarandeada. Incluso el senador Noroña también habló al respecto de la intromisión en la vida pública de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Esto fue lo que comentó? No lo creo. ¿Se puede revertir lo que hizo Piña en disminuir la edad para la coordinación? Absolutamente, Gerson Rojas. Sí supo el evento que estuvo el presidente Zedillo. Sí, con Norma Piña, donde le dieron un premio. Sí, claro. Están perdidos. O sea, son patéticos. Zedillo fue un pésimo presidente. Apenas entraba y generó el error de diciembre con una devaluación feroz. Mandó a cartera vencida con su torpe manejo económico. Todo el sexenio fue de lucha de la gente por no perder sus bienes. El Barzón y toda la lucha contra los abusos bancarios. Privatizó los ferrocarriles diciendo que iban a ser los más modernos del mundo y desapareció el ferrocarril de pasajeros. Y encima es consejero de la empresa beneficiaria de esa privatización, Kansas City Railroad. Y el tipo viene a querer darnos consejos. Es un desvergonzado. Es un desvergonzado. Que apoya a Norma Piña me parece muy bien, porque acredita quién están de aquel lado. Los que el pueblo no quiere más. Bueno, es cierto que el pueblo ya no quiere más de lo mismo. El resto de Zedillo representa, acteal. El resto de Zedillo representa una devaluación no solamente feroz, sino que a los verdaderos deudores les cargaron la cuenta. A todos los mexicanos nos cargó una deuda tremenda con el FOAPROA. Y eso está documentado, está bien claro. ¿Cómo es posible que quiera dar lecciones de moral y de un poder en el que dice Arturo Saldívar? Bueno, es que directa e indirectamente él ha tenido el poder de nombrar ministras y ministros. Él ha sido parte de ese grupo de familias que son dueños del Poder Judicial. Eran, eran, hasta que se promulgó la reforma. Dicen que ahora van a entrarle al área jurídica, defender que no siga la reforma. Pues no sé cómo le van a hacer. Si la reforma es sobre el Poder Judicial, los jueces, magistrados y ministros están bien claros sobre esto que está pasando, pues Zedillo no es la mejor persona como vocero, pero bueno, yo creo que es lo que tienen. Y dicen, sáquenlo, sáquenlo, desempolvenlo y tráiganlo aquí a una reunión de la Asociación de Abogados de los Estados Unidos hasta Gabachos. Digo porque dio un mensaje en inglés hacia Pantallador y luego Norma Piña fue y lloró ahí. Y dice la doctora Claudia Sheinbaum, ellos no tienen calidad moral. Esos son los que quieren que regrese el pasado. Sí, de una forma literal se forma del lado que ellos están, son del PRIAN, son lo mismo. Pero en el fondo hay un grupo de familias que mueve todo lo que es el Poder Judicial. Ya debiera haber acciones más fuertes. O de otro modo, así nos vamos a aventar estos últimos 13 días, 14 días, antes de que llegue la doctora Claudia Sheinbaum, creo que debe haber ya acciones por parte del Legislativo antes de que empiecen con sus tonteras los trabajadores. No los tocan y son los que traen el ruido. Es obvio que obedecen órdenes. Si a ti te dicen tú ponte a hacerla de cuento, pues tú te pones a hacerla de cuento, te están pagando. Pero en ninguna parte, si entras en paro, te pagan. En ningún lado. Digo por lo que se ofrece ahorita ahora. Que Cedillo es de los que deciden quién es juez, quién es ministra, quién es magistrado. Siempre fue esa esfera de poder que hoy se siente tocada porque hay una reforma de fondo que va a estar mal. Bueno, es que primero tiene que suceder. Tú no puedes juzgar a priori algo que no ha pasado. Eso se llama una hipótesis, no una acción. Están chillando porque se les acabó el poder. Ni hablar. Creían que eran intocables y no lo son. Ahora salen con Cedillo. Si hubiera traído a otro, el presidente dijo es de risa loca y es cierto. Es de risa.